¡Gol! ¡Gol! En el 10 le pega a Messi. ¡Gol! ¡Fuelo va Messi! ¡Gol! ¡Gol! De la quinta de Guardado que va a la calle por Messi. ¡Messi gol! Leo Messi que recorta, frontal del área. Le va a pegar Messi. ¡Gol! Del Barcelona, Leo Messi más... La mano con Pacheco. Ahí está, Leo Messi frontal del área. ¡Gol! No el golcón iba a parar. Él ha hecho absolutamente certeza. Le ha perforado su portería. Le pega a Messi. Así, tranquilo. ¿Para qué correr? ¡Gol! 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 De Jong que fa la pasada para Messi. ¡Gol! 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 ¡Gol de Leo Messi! ¡Parado para golpear, pierna izquierda! ¡Gol! ¡Gol! De pronto, el traje de Diablo el balón. ¡Fuerto! ¡Gol! Busquets. ¡In to the middle for Messi! ¡There's the opener! Leo Messi. ¡Beautiful cross onto his head from Busquets! Messi, el pitido del árbitro, Leo Messi. ¡Y gol marca Argentina! Lo hace de penalti, Leo Messi. Decíamos anteriormente. ¡Le va a entrar Leo! ¡Fue golón en 33 minutos! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuero corre Messi por arriba! ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Así va, Lionel! ¡Messi al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Messi! ¡Fuero correo Messi! ¡Messi! ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! el jugador de Lionel Messi un descanso a él con los brazos y el jugador de Lionel Messi y la jugador de Lionel Messi y el jugador de Lionel Messi con el jugador de Lionel Messi No al caer en él para Messi Only he will dream of doing it Only he can do that Messi again, this time maybe Messi's done it Here's the goal At last in Ligue 1 from Lionel Messi Looking to stretch Club Brugge Lionel Messi You knew it was coming And you knew it would be special And he steps up now To make it 4-1